C'est une chanson qui nous ressemble En la construcción de ese mapa imaginario y real de Ubrique, epicentro de la piel para la marroquinería mundial, un lugar para la excepción. Y la excepción viene servida en bandeja, no ya de plata, sino diríamos en bandeja de oro. Lo decimos porque tenemos en nuestra lista de entrevistas apasionantes que estamos haciendo durante este reportaje a Johan Rodríguez, o Rodrigani, que ahora nos va a explicar este cambio en el apellido que ha realizado. Bienvenido. Antes que nada, gracias por tenerme. Y bueno, Johan Rodríguez, mi nombre de nacimiento es Johan Rodríguez. Johan viene porque al crecer en los Estados Unidos, simplemente por pronunciación es más fácil para el americano decir Johan. Entonces dije, bueno, ya que Johan es por lo que he sido conocido toda mi vida, vamos a ponerle la H y nos quedamos con Johan. Luego empiezo mi búsqueda de cómo voy a nombrar mi marca. Cuando pongo Johan Rodríguez en Google, me aparecen dos millones de Johan Rodríguez en Google. Y dije, bueno, esto va a ser muy difícil porque como estuvimos hablando ayer, de donde yo empecé con 42 dólares en el banco a llegar a donde he podido llegar o donde suelo llegar, había que ser estratégico. Y entonces dije, bueno, mi esposa ha sido mi mano derecha en la construcción de mi marca, mi apoyo, el pilar que me ha apoyado todos estos años. Y dije, bueno, qué mejor que honorarla a ella y unir los apellidos. Y dice, Johan Rodríguez. Mi apellido es Rodríguez, el de ellas es Dovarganes. Y dije, Johan Rodríguez. Pero había algo que no fluía como marca, quieres algo que sea pegajoso, que sea corto, que sea rápido, instantáneo. Y Rodríguez como que enredaba un poquito la lengua y prolongaba un poquito más largo de lo que yo deseaba. Un buen día estudiando italiano, que bueno, todavía me falta mucho por aprender. Dije, aprendí que la S en italiano se cambia en plural por I. Y dije, bueno, en forma de juego le digo a mi esposa, en vez de ser Johan Rodríguez, sería Johan Rodríguez. Y dije, ah, Rodríguez. Y lo dije en voz alta varias veces. Me sonó rápido, impactante, memorable. Por la asociación que hay con Italia y con el lujo, también me aportaba en forma positiva. Y entonces, inmediatamente, a hacer el estudio final era Google. Llego a Google, pongo Johan Rodríguez. Google, 99% de las veces sabe que te equivocaste o significabas, o querías mencionar otra cosa y no lo escribiste bien. Y Google me dice, no aparece nada. Zero search found. Inmediatamente, sabía que era un nombre que valía millones. Había que patentarlo. Y había que patentarlo inmediatamente. Entonces, en ese instante, el nombre de la marca se convierte Johan Rodríguez. Y bueno, continué ya con la marca, hice mis patentes y dije, si algún día logro llegar a ciertas metas que yo tenía por mí mismo, me cambiaría a Johan Rodríguez y de esa forma, jamás y nunca voy a abandonar mis sueños. Y efectivamente, el año pasado, soy Johan Rodríguez. ¿Oficialmente? Legalmente, sí. Y Google es como vosotros le llamáis a Google, ¿no? Google, Google. A mí me gustaría preguntarte, no solo cómo empezaste en la moda, sino específicamente en la joyería, porque eres diseñador de joyas, ¿no? Correcto. Bueno, en el mundo de la joya empecé por pura necesidad. Yo estacionaba autos en coches en un hotel de lujo de Miami y no ganaba suficiente. Entonces, como método de buscarme la vida y tener un ingreso mayor, empecé a crear las pulseras de Shambhala, que son bastante mínimas, sin complejidad de ningún tipo, ¿no? Era comprar las piedras, hilo, aprender a coser, que también usé YouTube para ver vídeos. Y entonces, ensamblar y crear mis propias combinaciones. Esas pulseras se las vendí a todos mis compañeros de trabajo. Y bueno, cuando se me acabaron los compañeros, entonces tuve que ponerme un poquito creativo para expandir mi mercado, ¿no? Y bueno, siempre me ha gustado el lujo, siempre me ha gustado lo bueno, siempre me ha gustado calidad sobre cantidad, los respetos, lo vivo, lo... ¿qué te puedo decir? La unicidad. No, lo dices muy bien. Lo dices muy bien. Estoy muy apasionado, ¿no? Por el lujo. Y desde esa semilla que yo estaba sembrando, dije, ¿cómo asocio mi nombre, la marca, lo que estoy haciendo? Al pesar que en ese momento no era ni en Cuba decimos ni la chancleta de lo que es ahora. ¿Cómo desde ese inicio yo empiezo a unir el lujo a mi nombre? Y entonces, básicamente, me ingenué la idea de decir, bueno, tengo acceso a coches de lujo, tengo la pulsera que me la pongo todos los días. Bueno, los aparco todos los días. Qué mejor que cuando esté estacionado en el garaje ponerle a mano una foto a la pulsera con el logo de Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Mercedes, el que sea, ¿no? Que tenga la sociedad del lujo y empezar a subirla a Instagram. Inmediatamente empiezo a tener reconocimiento. Eso fue temprano en mi carrera, 2013, 2012. Nadie todavía estaba haciendo ese método de marketing. Eso me funcionó muy bien. Subí y empecé a crear ventas. Porque nos contabas ayer, disculpa, que empecé también un mecanismo de difusión muy importante que es regalar producto. Pero, ¿a qué tipo de cliente le estaba regalando el producto? Porque eso es importante. Bueno, eso igual es el comienzo. En esos años estaban comenzando los influencers, que hoy por hoy son sumamente populares y demás, pero en aquel entonces era como que tomar un poco de riesgo. Porque sabíamos que influencers eran los artistas de categoría A, pero ¿qué pasa con las personas como yo? Que también influencian amistades a otras personas en la calle. Ayer mismo yo iba caminando, no soy una figura pública en Ubrique, por decir, y una persona me paró y me preguntó por la pulsera. Y esa persona, sin saber quién era yo, la influencié. Entonces, hay mucho poder en personas comunes y normales. Pero bueno, igual dije, voy a buscar la lista de deportistas en todos los Estados Unidos, que están en universidades, que todavía no han sido firmados, todavía no han reventado, por decir, en sus carreras. Y de ese modo yo le envío piezas. Si le gusta, la ponen, hace un post. Si no, bueno, no perdí nada, perdí el coste. Pero si le gusta y si lo firman, subimos y escalamos los dos juntos. Es diferente crecer con una persona que está al mismo nivel tuyo versus crecer con, no sé, un ícono, un LeBron James, Lady Gaga, Beyoncé. Es muy difícil hoy por hoy porque el mercado de ellos está bien controlado. El equipo que los manejan los controla muy bien, ¿no? Los protege como es debido. Entonces, me imagino que hay un mercado menos protegido que nos da una habilidad a las personas que estamos comenzando. ¿Por qué? Pregunta tú, ¿qué tipo de piezas ofreces ahora mismo, por ejemplo, en la página web? ¿Qué tipo de joyas? En la página web, bueno, estamos en un proceso de reinventarnos. Ese proceso es bien complejo. Bien complejo. Muy apasionante y bien complejo. ¿Por qué? Porque la tecnología va cambiando y no se frena. Nosotros vamos aprendiendo y tampoco nos frenamos día a día. Ahora mismo me senté a escuchar a Javier Gallego antes que yo y he aprendido un mundo. Fue como ir a la universidad para mí, ¿no? Una experiencia increíble. Entonces, al continuar aprendiendo, la tecnología continúa avanzando y a la misma vez uno expandiendo esa marca, hay muchos factores que en lo que uno diseña, a lo que uno fabrica, a lo que uno fotografía y sube a la página web, ha pasado, ya como que siempre estás atrasado. Entonces, ahora mismo en la página web, como te digo, estamos reinventándonos, creando colecciones más unidas, que sea más una marca como tal, con una colección que sea representativa a la imagen que queremos para la marca, incorporando el lujo en todo, desde la estuchería hasta el método de venta, los recibos, cómo lo estamos enviando, la ecología del proceso entero. Hay que más decirte que los tantos factores que hay del lujo que uno tiene que tener en cuenta para formar esa nueva colección, ¿no? Entonces, estamos en el proceso de recrear la colección nueva. A la misma vez, estoy, Ulrike, aprendiendo aún más sobre la piel. Que, bueno, esa es otra pregunta, pero llevo desde el 2016 estudiando la piel simplemente para lanzar algo tan simple en mi carrera, ¿no? Como en la nueva estuchería. Simplemente porque es importante entenderlo. No solo quiero crear productos, quiero entender el producto y tener una conexión personal. Estás matizando, claro. Tú eres un obsesionado del lujo. Tu lujo se vende, necesita venderse físicamente con la estructura del escaparate de verdad. La famosa escena de desayuno en Tiffany's. O tú eres un firme defensor de que el lujo se puede vender inmaterialmente. Se puede vender a través de redes sociales. ¿Tú en qué punto estás? Creo que el físico. Las redes funcionan como un punto de comunicación. Y al pesar que es solamente una fotografía con una descripción, se tiene que oler el lujo. Se tiene que saber el lujo. Tienes que verlo, tienes que escucharlo, la música que usas. El lujo es emociones. Y una imagen con una descripción tiene que moverte todas las emociones. Y si no te bate, como digo yo, todas las emociones por dentro y te eriza la piel, el mensaje no fue claro. ¿Y ese lugar mágico ya existe? ¿O lo estás todavía persiguiendo? Todas las marcas la están creando y nos estamos reinventando. Ahora mismo viene la tecnología, lo que es AI, inteligencia artificial. Voy pensando en inglés y traduciendo en español. La inteligencia artificial. Entonces, eso nos permite dar otra experiencia. En exclusiva, los bolsos. Antes era una fotografía con varios ángulos. Ahora lo puedes girar, le puedes dar vueltas, puedes abrirlo, puedes rodar una cremallera. Es muy impresionante lo que la tecnología puede hacer. Entonces, todo eso es parte del lujo. Ahora, jamás y nunca va a ser reemplazable con el toque físico. El toque físico es... Porque, ¿cómo empezaste a vender, por ejemplo, en tiendas físicas? ¿Empezaste con multimarcas? Empezaste realmente de amigo a amigo, ¿no? Sí. De boca a boca, digamos. Bueno, me dedico más bien en lo que es todo bespoke, uno de uno. Entonces, trabajo a nivel personal con artistas, cantantes, deportistas. Entonces, es el top de lo que es el lujo. Es una relación, es una armonía entre lo que ellos quieren, lo que yo puedo diseñar, lo que es posible a nivel de estructura de la pieza. Porque muchas veces el cliente te dice, quiero una pieza con un diseño X, pero no es funcional. Y el lujo tiene que funcionar. Todos los aspectos del lujo funcionan. No es como, no sé, por dar un ejemplo, no es como un bolso de menos categoría que tenga un candado por bonito, pero la llave no funciona. Ahí inmediatamente deja de ser lujo. Entonces, el lujo es funcional y creo que esa relación personal con el cliente es muy importante. Es el top de lo que viene siendo el lujo. Y a todas estas personas que forman parte de tu imaginario de marca, ¿dónde te gustaría recibirlas para brindar con champán real, en un sitio físico real? ¿Dónde estaría tu tienda ideal? La tienda ideal, me encuentro en un lugar geográfico difícil, porque vivo en Miami. Mi tienda real tendría que ser, por moral y el deber que le debo a mi ciudad, tendría que ser en Miami, pero no dejo de reconocer que hay otros lugares íconos, Nueva York, París, Londres, Milán, donde también tendríamos que tener representación. Al menos un pequeño showroom, ¿no? Correcto. Pero Miami sería el lugar, el primer lugar. ¿Y cuánto crees que tardarás en invitarnos a esa inauguración en Miami? Bueno, ahora mismo estamos trabajando en crecer verticalmente. Cuando yo empecé, empecé obviamente vendiendo las pulseras y demás, logré empezar a diseñar, aprender los programas, convertirme. Por primera vez me costó al principio llamarme diseñador, ¿no? Porque no lo era, era una persona que ensamblaba piezas. A la vez que yo logré encontrar la confianza, pensé que me he ganado la posición de llamarme diseñador, entonces dije, está bien, ahora sé diseñar, ahora tengo que crecer verticalmente e ir creando las relaciones y los puentes que me van a permitir ser una casa de fabricación de lujo. Entonces, este año, bueno, este año no, esta semana estaba supuesto abrir la nueva fábrica en Miami. Enhorabuena. Muchas gracias, hemos trabajado muy duro, hemos roto todos los esquemas de lo que es una casa de fundición en la industria y nos convertiremos, disculpe, nos convertiremos en Dios mediante en una de las casas más importantes en todo el sureste de los Estados Unidos. Esa es la idea inmediata, entonces, primero caminamos y gateamos y después caminamos, ¿no? Entonces, al crecer verticalmente de esa forma, ya tenemos la casa, el próximo paso, entonces, sería la tienda. Pues, Yohanes, despedirte con todo nuestro cariño y con todo nuestro agradecimiento, ha sido verdaderamente un descubrimiento y hemos de confesar que era de las pocas joyas que no esperábamos encontrarnos en Ubrique, pero el mundo es tan pequeño que aquí estabas seguramente para que te pudiésemos hacer un pequeño homenaje en nuestro podcast a Ubrique.